Música Mi primer acercamiento con la batería fue a la edad de los 5 años. Eso fue una escuela de estimulación temprana acá en Miraflores, justamente cerca a Music Market. Mis padres tuvieron la idea genial de poder inscribirme en aquel tiempo, en esa academia. Yo asistía en ese tiempo a una iglesia y me desarrollé por muchos años en la iglesia, lo cual considero una plataforma musical en la música gospel muy amplia, muy buena para desarrollarte como músico, en mi caso como baterista. La batería es mi tiempo, la batería es mi alma, es mi ser, es mi espíritu. La batería es un recurso para mí súper importante para transmitir mis emociones. Es increíble cuando subes a un escenario, sobre todo cuando estás tocando en un festival, en un estadio lleno de 30.000 personas y la emoción de salir y con tanta gente y estar detrás de una batería ante tantas personas. Inclusive, cada vez que toco, pienso realmente en mi sonido, en un sonido que pueda transmitir lo que realmente siento en el contexto de cada canción. Gracias. Gracias. ¡Gracias!